A toda la madre que nos ha dado a nosotros, por supuesto, la iglesia. Algo se me fue contigo, madre, algo se me fue prendido, madre, en las alas de tu alma, madre. En tu último suspiro, madre, esa de madrugada, madre, algo se me fue contigo, madre. Algo se me fue contigo, madre, algo siento que me falta, madre. Algo se me fue contigo, madre, algo se me fue contigo, madre. Las raíces de mi vida y de mi sangre, algo se me fue contigo, madre. Las raíces de mi vida y de mi sangre, madre. Algo se me fue contigo, madre. Algo se me fue contigo, madre. Algo se me fue contigo, madre. Algo siento que me falta, madre. Algo se me fue contigo, 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 madre. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video